Y quiero hablarle a usted mi querido amigo, mi querida amiga, a usted que hace sus envíos regularmente para Venezuela. Usted tiene una empresa que le garantiza la seguridad, la tranquilidad y sobre todo la puntualidad. Tranquilidad porque usted después que deja su caja, su envío en Aguacate Express usted se queda tranquilo porque usted sabe que cuenta con la seguridad que le da la empresa, pero además la puntualidad en la que está usted ya acostumbrado si usted es una persona que envía regularmente a través de Aguacate Express. El número está ahí en pantalla, pero nosotros hacemos pick up en varias ciudades de los Estados Unidos, no solamente aquí en el sur de la Florida, por ejemplo en New York, en New Jersey, en otras ciudades. Usted entra en la página web o llama ese número que aparece en pantalla o entra a su usuario en las redes sociales, ahí está toda la información donde hacemos el pick up, pero ¿dónde hacemos entrega? En toda Venezuela. No, que estoy mandando para Maracaibo, no, que estoy mandando para Margarita, no, que estoy mandando para Guacara, que estoy mandando para cualquier parte de Venezuela. Usted lo tiene en Aguacate Express. Y ofertas, ofertas para nuevos clientes, para clientes regular, para el tamaño de su carga. Entra en nuestra página web y descubra lo que siempre le afirmamos, que usted envía más y paga menos con Aguacate Express. Bien, ahí tenemos a Hernán Lugo que viene, vino cargado, eso no va, vino trao, como dice por ahí, el proveedor de la metralladora lo tiene hasta el fondo, pero tengo que comentarles rápidamente mientras retomamos nuestra conversación con Hernán. Alguna cosita de la que ha hablado mucho Tarek Willis, sé que cuando tiene el ventrilo cuatro, lo que hace, mueve así, habla la boca. Se presentaba una propuesta de financiamiento de capital de trabajo para petróleo de Venezuela bajo la modalidad de línea de crédito por la cantidad de 17.490 millones de bolívares fuerte por un plazo de 24 meses. Tres días después, la administradora Atlantis cedió el cobro de esta línea de crédito a la compañía Holding Limited Violet Advisor. Después dice, porque Rafael Ramírez dijo que había una empresa auditora que se llama KMPG, y dice, palabras textuales, es una empresa que se ocupa de maquillar los rastros de corrupción donde trabaja un familiar de Ramírez, está rayada en el mundo entero y multada por mala praxis, y dice que Aular ha revelado que la empresa Atlantis, todos los que aparecen allí, son allegados a Rafael Ramírez. Voy a mostrar un video donde se explica cómo fue llevando Rafael Ramírez a este Aular a cometer los delitos. Lo más seguro es que el video sea de Aular hablando, porque esa es la práctica del régimen. O lo voy a decir como decía la viejita, una viejita que había carecido, se endrogan. Lo endrogan y lo ponen a hablar en una, o simple y llanamente lo amenazan, lo torturan, o lo compran. Cualquiera de esas o todas las anteriores. Pero tú venías con la batería cargada. Así es, y yo te metí ahí la pregunta sobre si hay alguna conversación del movimiento originario con algún sector del chavismo que esté en la cúpula. Evidentemente que sí las hay, solamente que por razones de protección, nadie va a salir dentro del gobierno a decir, mira, yo estoy a favor de que se haga algo en contra de la renuncia eventual de Nicolás Maduro, que se promueve un adelanto de elecciones en el 23 para precisamente elegir un sucesor del chavismo, porque eso es lo que se pretende en este caso con la figura de Rafael Ramírez. No es simplemente sacar a Maduro, es tratar de recobrar aquella remembranza de una gesta patriótica histórica que representaba Chávez y precisamente ellos están apelando a eso, al chavista radical que aún nos sigue acompañando, pero que con la bien coherencia que tenga la oposición podrá precisamente no solo tener un CNE confiable, tratar de que no haya adelanto o ventajismo electoral y entonces a partir de ahí la oposición tendría alguna opción. Pero yo quisiera señalarte que, por ejemplo, el caso de Rodrigo Cabeza, que ha sido un cuente con la oposición, el caso, por ejemplo, de Héctor Navarro, que también está promocionando a nivel académico la posibilidad de un cambio de gobierno y de la figura de Nicolás Maduro para ir precisamente con los originales, que los originales son precisamente esa figura de Chávez que llama la atención que a pesar de que aquí, por ejemplo, tenemos un minuto fotito, en esta histórica foto con el líder de la revolución cubana, no haya sido Rafael Ramírez el elegido, sino que haya sido Maduro. Pero la razón es muy sencilla, Maduro es más manejable que Ramírez, por supuesto, el primo del Chacar tiene mayor conocimiento y la posibilidad, y más muy baracho, ¿no? Pero en el caso de Aular, llama la atención, ¿cómo es posible que alguien que sospeche que lo pueden juzgar por la pérdida de 17 mil millones de dólares, aunque en principio se habló de 4 mil millones de dólares, haya permanecido en el país durante los últimos 10 años? ¿Cómo es eso que este señor, que sabía que él manejaba o tenía alguna información sobre Rafael Ramírez, incluso asistía a reuniones convocadas dentro de la industria petrolera y estaba allí, era asesorado, era consultado sobre alguna decisión que iba a tomar la industria petrolera? Esperamos que no le pase lo mismo como le sucedió, lamentablemente, a un ex directivo de PDVSA que terminó siendo preso y falleció en las cárceles de Chavismo, porque ahora la metodología que se ha evidenciado, el manual que se ha copiado de Cuba, es que no solamente descalifican a la gente, lo llevan preso, le levantan expedientes, y una vez que lo tienen allí, no solo lo torturan, como el caso de un teniente coronel que acaba de perder el ojo luego de que lo golpearon, lamentablemente, la dirección general de inteligencia, con inteligencia militar, y veremos entonces que no pasa lo mismo con Aular, pero la pregunta es, ¿qué pasó entonces con los 12 años? Ramiro, o sea, no cometió ningún delito, pero si vamos nada más a revisar el portuario que él señala, en el caso de los hijos de Silvia Flores, estamos hablando que, por ejemplo, los hijos de Silvia Flores compraron 15 casas en el este de Caracas, y si uno es juez de la República y el otro es periodista que nunca ha ejercido, ¿cómo es que han logrado tener tanto dinero cuando, por ejemplo, el que es periodista simplemente ha trabajado en una fundación que se llama Propatia, Patria, y resulta ser que el presupuesto de esa institución no va, por ejemplo, para comprar 15 casas y luego cerrarlas para tener el control del acceso a esa casa que está. Y el vicepresidente de la unidad financiera de PDVSA era el que le acaba aquí en Estados Unidos de levantar las sanciones, Carlos Erick Malpica Flores. Toda la familia, fíjate que la familia de Silvia Flores primero comenzó a comprar casas en el paraíso, y luego del paraíso, como no le gustaba precisamente porque ahí estaban los sectores pobres y que se lamentaban a cada rato de haber apoyado a Hugo Chávez, entonces se fueron peleados pero compraron casas que estuvieran alejadas precisamente de factores de posición que lo pudieran cacerolear o simplemente protestar al frente de su casa. Pero fíjate que llama la atención que en el caso de los hijos de Silvia Flores estamos hablando de que ellos registraron a través de un testaferro una constructora propiedad de Mario Enrique Bonilla, que compraron precisamente estas casas. Pero lo importante de acá es que un tribunal de Florida está investigando un esquema de lavado de dinero por 1.2 millones de dólares que fueron sustraídos precisamente de PDVSA y se responsabiliza a Bonilla en este caso. Por esa razón está siendo juzgado, está siendo solicitado por la justicia norteamericana y el tribunal de la justicia, vamos a hablar de justicia porque aquí se le da otra nomenclatura a las instancias judiciales de la Florida, están investigando este señalamiento de lavado de esquemas de dinero. Es decir, que no estamos, en el caso de Rafael Ramírez y en el caso de los hijos de Silvia Flores, no estamos hablando de Angelito. Estamos hablando de que los mismos corruptos se están denunciando unos a otros. Es decir, que siempre el delincuente regresa a la escena del crimen. Así es. Ahora, te pregunto porque en medio de todo eso uno ve una pelea del régimen que son todos unos corruptos contra los corruptos que no están. Ya vemos. Y eso es lo que ha venido ocupando nuestro tiempo en televisión, los diferentes sites de internet y muchos centimetrajes en la prensa internacional. A todas estas, entonces, pareciera que el 2024 se va a definir entre los corruptos que están fuera y los corruptos que están dentro y todo ese tema que nosotros llamamos oposición no existe. Ellos se siguen cayendo a patadas. Es decir, esto acaba de enterrar a toda esa llamada plataforma unitaria. Es que lamentablemente, por errores que cometió la oposición, que no canalizó precisamente el descontento, que incluso en su momento no logró establecer un contacto, una relación entre el chavismo que tenía fuerza en ese momento, que el chavismo que estaba dolido por la muerte de Hugo Chávez, pero que quería precisamente tratar de mantenerse y de salvarse, lograr una alianza circunstancial que le permitiera tratar de sacar a Maduro del poder. Yo sé que mucha gente va a decir, oye, pero Ñapita se volvió loco, ¿cómo es que va a plantear eso en esos términos de que se vaya a un chavista como opositor? Pero si el mismo, el objetivo es el mismo, hay que evaluar esa posibilidad. Y se perdió ese momento histórico. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen las mismas gentes oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, porque resulta ser que ellos lamentan que cada vez que ellos intentaban hacer algo eran delatados. O en el caso, por ejemplo, de sectores que son muy sólidos entre las Fuerzas Armadas, dicen que no encuentran un interlocutor serio dentro de la oposición con quien puedan sentarse a hablar y programar precisamente lo que pudiera ser la salida definitiva de Maduro del poder. Ñapita, en esa información que tú manejas, este movimiento originario, además obviamente de que su principal objetivo es salir de esta cúpula que hoy en día gobierna en Venezuela, ellos han presentado o de esa información que manejas la alternabilidad en el poder en Venezuela. Es decir, ok, llegamos nosotros pero aquí vamos a recuperar, vamos a recuperar la democracia o por el contrario es quitar un grupo para poner a otro grupo del chavismo y seguir exactamente con lo que hemos venido viviendo desde que llegó Hugo Rafael Chávez Frías No, en este momento la plataforma de chavistas originarios está planteando es tratar de lograr una alianza con la oposición para hacer alternativa con la oposición, más no con el madurismo porque ellos dicen que Maduro destruyó el legado de Chávez y por lo tanto no debería estar en esta parte del futuro político del país que debería ser ese esclavo y que habría que rescatar los programas originales de Chávez que se mantuvieron por un hecho fortuito, el aumento del ingreso petrolero, pero no porque fueran unos programas exitosos, simplemente lo que se hizo fue aumentar la burocracia, recibir dólares y por supuesto gastarlos o en algunos casos emitir el dinero inorgánico que son los responsables de toda esta situación financiera del país donde la inflación es lo que predomina. Y ahora, ¿qué es lo que debe hacer la oposición? Es la gran pregunta porque no solamente estamos hablando de que hay 10 candidatos o 10 precandidatos, cuando debería haber uno solo. Ahora, yo apuesto a una cosa, que independientemente de que hayan 24 candidatos, el pueblo está unido en contra de sacar a Maduro y yo creo que ese va a ser el gran elemento y la esperanza que se tiene, porque precisamente la gente va a decir, ustedes podrán dividirse, más no la conciencia y el voto de la gente va a ir dividido, sino que va a apostar por alguien que tenga la mayor opción de ganar y que signifique una renovación de liderazgo político. Ya tenemos que despedirte, pero te voy a hacer, te voy a leer una lista y tú me vas a decir, podría estar o está. En este grupo de los llamados chavistas originales. Héctor Navarro. Sí está. Annelisa Osorio. Sí está. Gabriela Ramírez. Sí está. Aunque ella ha abandonado a cierta distancia últimamente por razones que viajan mucho. Rodrigo Cabeza. Correcto. Luisa Ortega Díaz. Correcto. Juan. Pero además que son otros nombres. Juan Barreto. Y yo te agregaría otro. No, Juan Barreto no está metido en esta. Juan Barreto no está metido. Rápidamente, dice él. En su momento determinado estuvo Nimer Evan y se salió porque él ya tiene su propio partido. Entonces dame rápidamente, hasta que me mates producción y máster, ¿cuáles son los nombres que no mencioné que tú tienes ahí? Quizás no sean tan conocidos, pero por ejemplo, Santiago Arcona, el que investigó toda la corrupción dentro de lo que se conoció como el control cambiario. Ajá. Y además estuvo en las revistas CIP y Gaporrea. Edgardo Lea, profesor de ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela, que además forma parte del foro social mundial. Es decir, una conexión directa con la gente del foro José Pablo, Juan Pablo, perdón, Juan García Vileria, Roberto López y entre ellos, por supuesto, otros ministros y directores de organismos públicos que apoyaron o tuvieron durante la gestión de Hugo Chávez. Gracias. Lamentablemente tenemos... Durante su gestión tuvo 142 ministros. Lamentablemente tenemos que despedirte. Gracias por esto y a esto hay que sumarle algunos que están ahorita en el régimen, pero calladitos, esperando para desde adentro sacarle la alfombra. ¿Es correcto? Qué gran. Un gran abrazo y gracias. Gracias, Hernán. Estuviste extraordinario como siempre. Un gran abrazo. Gracias. Hernán Lugo Galicia, periodista, analista político, ustedes lo conocen. Como Ñapita. Ha estado con nosotros en Ñapita, en el gremio periodístico y vino hoy con la batería supercargada. Porque le hemos dicho que es una persona muy bien dateada. Dateada, por eso lo buscamos. Bueno, mis queridos amigos, antes de yo irme a la pausa, tengo que hablarle a usted, a usted que todavía no habla inglés, a usted que dice, bueno, pero es que yo vivo en el mundo en español, este es un país bilingüe, este es un país, sí, este es un país bilingüe, pero usted solo puede aprovechar el sinfín de oportunidades que esta gran nación le da si usted empieza a hablar inglés. Por ejemplo, usted tiene muchos años en Estados Unidos, llegó con su visa, con lo que sea, se hizo residente, ya tiene su tarjeta verde, pero se quiere hacer ciudadano de los Estados Unidos, tiene que hablar inglés. Usted quiere prepararse para ese examen, tenemos el curso de ciudadanía. Usted quiere mejorar su pronunciación en inglés, tenemos el curso de pronunciación por solo 48 dólares. ¿De quién les estoy hablando si no es de mis amigos del Justy Language? Ese número de teléfono que está apareciendo aquí en pantalla, este que está aquí, puede cambiar su vida, el 305-553-5222. Porque en el momento que usted aprenda a hablar inglés, usted va a abrir una puerta, una puerta que le va, ahí sí le va a tener frente a usted el sinfín de oportunidades que esta gran nación le ofrece. Ah, no, yo soy dueño de mi propio negocio. ¿Y por qué no hace negocio con las compañías angloparlantes? Ah, usted se va a limitar solamente a las compañías hispanas. Cambie su vida, llame al número que aparece en pantalla, no importa su edad, no importa el tiempo porque tenemos clases todo el día, no importa su presupuesto. Ya le estoy diciendo que el de 48 dólares, el curso para el curso de pronunciación. Cambie su vida para siempre. Aprenda a hablar inglés hablando. ¿Con quién? Con mis amigos de Justy Language.